...importante para el fútbol de Guemense. Usted sabe que lo que está pasando, estamos pasando por malos momentos. Y bueno, queríamos cercionarnos bien con la presencia del señor presidente de la Federación Salteña de Fútbol, el señor Romano, que es representante de Rosario de la Frontera. Y bueno, gracias a Dios pudieron venir muchos clubes que se invitó, Red de la Patria, San Antonio del Bordo, San Antonio del Campo Santo, San Isidro, La Tablada. También creo que está el barrio 135 Vivienda, también está presente. Y La Malvina, la 14 de abril, Cobo. Entonces yo creo que esto va a ser un puntapié inicial para un comienzo de una etapa nueva, donde nosotros pedimos la rendición de los balances al presidente de la Federación Salteña de Guemense para poder empezar este nuevo campeonato, que es una plaza al regional del 2018. O sea, ¿cuándo tendría que comenzar el campeonato? Bueno, eso todavía no tiene fecha, casualmente se hablaba con el presidente Romano, que casualmente creo que en estos días hay una reunión de la Federación donde se van a tocar pautas importantes para dar inicio a este campeonato. ¿Cuántos balances deben? Y según el presidente de la Liga Guemense, el señor Leiva, me decía que debieran cinco balances. Y bueno, estamos esperando que haga las rendiciones para que podáis salir a trabajar así, porque ningún club puede apostar hoy en el día, o ha visto las situaciones críticas, y nos podemos buscar un técnico, jugadores, y mantener un plantel, si sabéis que jugamos. Así que esa es la idea, y casualmente por eso invitamos al señor presidente para que nos haga conocer estos detalles que están en deuda. Ahora, ¿sin rendición ustedes no jugarían, o sin rendición no se puede jugar? Es que no se puede, no permite la Federación y el Consejo Federal. La Liga Guemense tiene que tener como mínimo 10 equipos para poder participar en los eventos que se vienen realizando. Hoy hubo un cambio total, por ejemplo, en el tema del torneo Federal C, B, ya no existe. Entonces, hoy directamente se juega un torneo regional, y a donde va a salir cada representante de cada liga, una vez que ellos programen la iniciación de cada campeonato en cada liga. ¿Hasta cuándo esperarían ustedes de que se hagan las rendiciones? Bueno, yo creo que esta noche, según el presidente Romano, decía que el presidente de la Liga Guemense tiene todos los papeles para presentar en la reunión de hoy lunes, que se lleva a cabo en la Liga Guemense. Y bueno, veremos qué es lo que tienen ellos, y de acuerdo a eso ya nos ponemos de acuerdo con todos los delegados, presidentes de los clubes, para poder arrancar este campeonato, que tanto se está haciendo esperar. O sea, que van a esperar hasta mañana, digamos, para saber. Y sí, yo creo que esta noche tiene que salir todo ya definido, porque si no, no podemos seguir esperando. Ya en todas las ligas empezaron los campeonatos, en la Liga Salteña, como vos ves, sale siempre en el diario los programas de los partidos. Y nosotros ya estamos en abril y no tenemos ni novedad. Sí, ellos habían programado para el inicio del 6 de mayo, pero con esta situación de los balances, no podemos largar un campeonato que estaría a césped para la Liga en este momento. O sea, si presentan los balances, ¿ya jugarían ustedes? Y sí, si tienen ellos los balances al día, o gestionando las cosas, bueno. Eso estábamos charlando recién con los presidentes de los clubes que están presentes. Se estaría largar un campeonato ya, seguramente, el 15 de mayo va a más tardar, porque hay que acomodar algunas cosas en los clubes. Y lleva tiempo esto, ¿no es cierto?